En la segunda etapa de su primera gira, el presidente Sebastián Piñera se reunió con el presidente de Brasil, Michel Temer. En la reunión se fijó una mesa de trabajo para lograr el primer acuerdo de libre comercio entre ambos países. 11 de la mañana y con honores, el presidente Sebastián Piñera llega al Palacio Presidencial de Planalto para realizar su primera visita de Estado. La sede del Poder Ejecutivo en Brasil ha sido parte de la profunda crisis política por corrupción que afecta al gigante sudamericano. Primera visita del mandatario chileno tras la polémica destitución de Dilma Rousseff y con el expresidente Lula da Silva en la cárcel. Es Michel Temer quien lo recibe en momentos complejos con apenas un 6% de aprobación. Tras una reunión ampliada de trabajo, los mandatarios anunciaron la firma de dos acuerdos. Uno de compras públicas e inversión en servicios financieros. El más relevante, la formalización de una mesa de trabajo para iniciar negociaciones en busca del primer tratado de libre comercio entre ambos países. Lo que podría ser un hito en las relaciones de Chile con su tercer mayor socio comercial. Vamos a iniciar y con un sentido de urgencia las conversaciones para tener un acuerdo de libre comercio entre Brasil y Chile. Algo que nosotros siempre hemos anhelado, Brasil también y ahora lo vamos a transformar en realidad. Brasil y Chile son aliados históricos porque tienen intereses compartidos y porque comparten valores como la democracia, derechos humanos, el crecimiento y la integración latinoamericana. La convergencia entre la Alianza del Pacífico con el Mercosur fue parte de las temáticas tratadas por ambos mandatarios. En el Brindis, el presidente chileno se refirió a la contingencia internacional. Nuevamente criticó la crisis que vive Venezuela y valoró el diálogo entre los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur. Y celebró el acuerdo que ha llegado a los Corea del Norte en el día de hoy. Termina así la primera gira oficial del presidente Sebastián Piñera en Argentina y Brasil. El mandatario llegará este viernes a Chile para continuar con su agenda. Desde Brasilia fue el trabajo de Luis Muñoz en las imágenes y Beatriz Apur.